Lo que sostiene a la iglesia en tiempos de persecución es la gloria celestial y debe sostenernos no sólo en momentos de persecución sino en todo momento. Así que qué alegre poder estar hoy con ustedes acá en nuestro seminario para voluntarios y quiero aprovechar este momento para recordarnos brevemente nuestra visión. Usted se la sabe de memoria que dice ser una iglesia cristiana para la familia que proclama el amor de Dios, manifiesta el poder del Cristo resucitado y persevera en el orden dado en la Biblia. Somos para la familia, no para niños, no para jóvenes, no para adultos, no para ancianos, somos una iglesia cristiana para la familia. Pero quiero hacer especial énfasis en la parte final. Y persevera dice en el orden dado en la Biblia. La generación que es apasionada por Dios no es aquella que grita en medio de la alabanza, que salta en medio de la alabanza porque sabe cuando usted y yo cantamos no hay fiesta en los cielos, es cuando un pecador se arrepiente que hay fiesta en los cielos. La generación apasionada por Dios es un corazón rendido completamente a Él que utiliza la adoración como una expresión de gratitud y de honra y gloria a Dios. Mi esposa, como ustedes saben, no creció en el Evangelio, bueno creció medio en el Evangelio porque mi suegra se convirtió y venía a la iglesia, la conocí de chavito. ¿Quieres saber más? Lea el libro Emparejarse, está gratis en librosalexlópez.com y resulta que se fue al mundial a conseguir testimonio. Y cuando regresa a los pies del Señor, ustedes, tiene una transformación y eso que es más adelante en su caminar cristiano donde se vuelve una mujer apasionada por el Señor. O sea, ya se había convertido aquí pero faltaba todavía que bajara hasta acá, un fruto especial que sólo produce el Espíritu Santo. Y en un congreso de jóvenes estaba Jesús A. Romero cantando Soy nueva criatura, lo declara la Escritura ¿Se recuerda o no? Si no se recuerda es porque es nuevo. Pero estaba cantando esa Jesús A. Romero y yo volteé a ver a mi mujer llorando. Y es que un corazón apasionado por Dios no es aquel que grita, salta y llora nada más sabe que es algo que está aquí adentro. Y sólo puede existir un corazón apasionado con Dios cuando hay pasión por su palabra. Usted puede conocer cuál es el nivel de pasión genuina en el corazón de alguien porque vive en su palabra. Matthew, Matthew era un compañero en el Instituto Bíblico de Estados Unidos que estaba bien trabado a los ojos de muchos de nosotros. Porque cada vez que llegábamos nosotros a desayunar Él estaba desayunando con la Biblia abierta y leyendo. Y cada vez que llegábamos a almorzar Él estaba almorzando con la Biblia abierta y leyendo. Y cada vez que llegábamos a cenar Él estaba con la Biblia abierta y leyendo. Y si usted lo interrumpía se enojaba. ¿Sabe? Este hombre era un hombre apasionado por Dios. ¿Por qué? ¿Qué tan apasionados estamos por Él? Y es que es en la medida que conocemos que algo cobra sentido. Es en la medida en que conocemos que algo cobra sentido. Como aquel niño que entiende que un día su mamá le dio un regalo pero lo pagó con moneda sobre moneda sobre moneda porque lo estaba guardando para su cumple y se tardó un año en juntar ese dinero para ese regalo sencillo. Cobra valor. Necesitamos volver a la palabra. ¿Está conmigo? Volver a la palabra en el sentido de que los domingos antes veíamos a la gente con la Biblia bajo el brazo. Hoy va en el celular, ¿verdad? Por eso la gente aconsejo que lea la Biblia en público la Biblia física porque abre puertas de conversación. Pero cuando me refiero a volver a la palabra es que usted vuelva a leer la palabra porque las redes sociales son la mejor manera para escuchar palabra de hombre y no palabra de Dios. Y no que las redes sociales estén mal. ¿Está conmigo? Síganme en Facebook, en Instagram, en Twitter y a todos los demás pastores. Pero ¿sabe qué? La Biblia. ¿Se recuerda a los berianos? ¿Qué hacían cuando recibían enseñanza de Pablo? Todos los días ¿qué hacían? Iban a las Escrituras a ver si lo que se les enseñaba era cierto. Queremos que usted se forme y por eso hemos establecido el segundo nivel de la facultad de la fe y liderazgo. Este segundo nivel es un segundo nivel donde queremos que todo voluntario se gradúe. Solo para sondear. ¿Cuántos ya se graduaron de mis primeros pasos el primer nivel de la facultad de la fe y liderazgo? Manos en alto. Ok. Ya cumplimos. Solo para que sepan. Ese diploma dice ahí y ha llenado los requisitos mínimos para servir. Si usted antes decía yo me gradué del primer nivel usted se graduó de la pediatría de la frater. Estamos hablando del kinder de la frater. ¿Está conmigo? Ahí andaba circulando la gente y hablando de la nueva versión internacional de Satanás que sí hombre que los homosexuales están detrás de ella de HarperCollins la compro que no sé qué. Y digo no puede ser que nuestros miembros estén tan engañados así. Yo estaba asustado de ver la ignorancia de tanta gente y que veían un video y ya estaban ¡ay! ¡ay! ¡santo Dios! Pero ¿sabe qué pasa? Nuestros 284 graduados si no estoy mal de la primera histórica promoción del segundo nivel de la facultad de la fe y liderazgo que se llama hacia la madurez. Ya nadie le da todo con el dedo porque ellos entienden lo que es la crítica textual que es comparar las variantes en los manuscritos antiguos para restaurar el texto más original que tuvo la iglesia primitiva cuando circularon estas cartas. ¿Está conmigo? Y las del Antiguo Testamento. Ellos ya saben cuáles son las teorías de la traducción de la Biblia que usted puede traducir una Biblia de manera literal como la Reina Valera que usa un español que no existe a veces o una traducción dinámico equivalente que toma el concepto griego o hebreo y lo trae aquí aunque es diferente pero lo entendemos en nuestra cultura o una libre o paráfrasis como el mensaje de message en inglés. Esta gente está a otro nivel ya nadie les da todo con el dedo nadie los engaña fácilmente voluntarios queremos que estudien el segundo nivel de la facultad de la fe y liderazgo y no estamos poniendo es una obligación para servir ¿sabe qué pasa? es una pasión interna que debe surgir de aquel que ama la palabra de Dios y quiere conocerlo porque y conocerán la verdad dice la escritura y la verdad los hará libres y ¿qué dice antes? si ustedes guardan mis mandamientos serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y esta los hará libres Pablo hablándole a Timoteo usted recordará lo que lo que lo que le decía y yo no estoy predicando solo quiero compartir algo rápido y quiero mostrarle algo de los libros según Timoteo capítulo 2 versículo 15 se lo leo dice esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad esfuérzate ¿qué incluye esto ustedes? esfuérzate por presentarte a Dios aprobado no es por presentarnos a nuestros líderes a nuestros seguidores no, no a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad y de qué avergonzarse tiene que ver con que alguien vive lo que habla y todos acá hemos quebrantado a esto por eso le decía la frescura y la gracia de Dios en Jesucristo nos da la fortaleza para seguir adelante esfuérzense por presentarse a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que interpretan rectamente la palabra de verdad este es el libro que usted debe leer si usted está leyendo otros libros y nunca ha leído este libro usted no está mal usted anda en la calle de la amargura deje de leer los libros o siga leyéndolos pero usted necesita leer el libro eso le dije a un joven bueno no se lo dije me acompañó a predicar a a donde fue este lugar donde vive Maynard Tensevi ¿quién lo conoce? San Juan a San Juan Zacatepec muchas gracias por el apoyo allá a San Juan fuimos a predicar y él oyó y sabe qué pasó dice yo estoy leyendo de todo estudiando un montón de autores haciendo esto ya saqué mi maestría y nunca he leído la palabra y en un mes se leyó los 66 libros de la Biblia y me decía pastor yo no sabía un montón de cosas yo no le atinaba necesitamos volver a la palabra recordemos que nosotros fuimos creados para adorar a quién a Dios Dios no fue creado para servirnos a nosotros al Señor tu Dios adorarás y sólo a Él servirás por eso rápidamente son cuatro los libros que estudiamos en el segundo nivel de la facultad de la fe y liderazgo allá donde va a estar la refacción usted va a encontrar dos mesas con los libros y las guías acaso no me pasaron los libros faltan las guías y la idea es que usted pueda ir a verlos el primer libro que al final le cuentas es la estructura de la Biblia se llama este módulo son cuatro módulos es 30 días para entender la Biblia y es de Max Sanders yo quería escribir un libro así el problema es que lo leí y lo escribió mejor que yo y aprendí lo que no sabía si está conmigo yo quería haber escrito este libro pero este autor está en la onda y yo todavía no entonces dije mentira el diablo 30 días yo lo compré lo leí y me chipoteó la cara porque en 30 días usted aprende lo que es claro que acá usted va a compartir con los amigos el lo máximo aprende la estructura de la Biblia las eras a lo largo desde la creación hasta el final y geografía y mucho más el segundo libro también es de Max Anders que es un graduado del Dallas Theological Seminary es un maestro es lo máximo y se llama el segundo libro es lo que creen los cristianos él le puso acá manual de crecimiento espiritual 30 días para entender lo que creen los cristianos y en estos dos libros usted va llenando en él las respuestas y es maravilloso para darle una idea en este libro usted va a aprender lo siguiente 10 grandes doctrinas de la teología sistemática 10 grandes temas de la teología bíblica y las 10 palabras las palabras clave de la doctrina de la Biblia y es lo máximo usted va a aprender acá lo que nunca se imaginó acá usted aprende cómo está el Antiguo Testamento cómo se forma que no habían capítulos no habían versículos y un montón de cuestiones más luego tenemos el tercer libro este fue escrito por un autor que se llama Gordon Fee y un amigo que se llama Douglas Stewart Douglas Stewart escribió lo que es el Antiguo Testamento cómo interpretarlo y Gordon Fee el Nuevo Testamento Gordon Fee para que sepan es un pentecostal pero estudiado escribe griego lee griego lee hebreo y su especialización en la crítica textual entonces la gente lo respeta mucho y tiene el mejor comentario de Primera Corintios y cuando fue el Mitch yo antes ponía los correos de los profesores en internet no los ponen yo le mandé un correo contándole todo lo que había significado para mí aprender de él y no sé cuándo fue el Mitch pero me respondió el correo espero que estés bien cómo pasó el Mitch cómo están mandame una dirección que te voy a mandar unos libros me regaló tres libros que mandaron de Sondervan directamente para mí un hombre apasionado por Dios que hoy vive pero lamentablemente tiene Alzheimer en este libro usted va a aprender a interpretar los distintos géneros literarios de la Biblia la Biblia no fue escrita para usted está conmigo perdonen lo de televisión pero yo me emociono la Biblia no fue escrita para usted la Biblia fue escrita ¿sabe para quién? para ellos pero como el autor es Dios se aplica a todos nosotros entonces ¿cuál es nuestro desafío como creyentes? interpretarla en el allá y aquel entonces para luego traerlo aquí y ahora el que lee la Biblia en el aquí y el ahora solo vive para la aplicación generalmente sin fundamento bíblico el que solo habla de la allá y aquel entonces duerme a todo el pueblo es allá y aquel entonces y construir el puente que dice John Stott para traerlo aquí y ahora y aplicarlo a nuestra vida este libro es maravilloso con estos tres libros básicamente usted ha viajado a un instituto bíblico sin gastar mayor cosa 150 que sales cada módulo y por último tenemos un desafío y es que que tenemos líderes maravillosos pero conflictivos ¿por qué no has llegado? es que no me llamaron para mi cumpleaños vos y qué pasó ya no te hemos visto sirviendo como no lo valoran a uno ala uno dice no puede ser son unos muchachitos espirituales pero sobre todo emocionalmente difícil chismosos criticones salen de la reunión vos y qué te pareció cómo presentó el pastor de los libros a mí me pareció no sé pero contame porque los que son malvados solo preguntan y pullan el hormiguero y lo usan a usted para destruir su iglesia destruir a su prójimo y causar división tenga cuidado con esos ingratos son como serpientes no los ve pero los guían solo la cascabel hacen y usted ya sale corriendo a abrir su boca son instrumentos del chamuco para destruir la iglesia tenga cuidado este libro se llama espiritualidad emocionalmente sana y queremos que el líder sea espiritual y emocionalmente sano es imposible tener madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente y el autor es Peter es casero y queremos que usted pase a una madurez de otro nivel la ofrenda en cada nivel es de 150 que sales por persona puede estudiarlo a distancia pero nos dimos cuenta que solo el 90% puede estudiarlo en grupo si está conmigo solo el 10% de los que estudiaron a distancia salieron ¿qué estamos haciendo? usted los domingos en la mañana se viene aquí o se va a la Roosevelt y usted forma su mesa ocho personas puede inscribirse no importa cómo se inscriban pero llegan ese día y ese día arman su mesa y entonces se reúnen a estudiar los libros y así es bien fácil y si alguien falta lo estudian casi la siguiente semana se vuelve a reunir y van al día no necesitamos unos a otros mejores son dos que uno ¿verdad? pero para que escuchen en el campo de batalla lo que está pasando yo quiero invitar a nuestro director Dayani Berges quien está a cargo de seguimiento para que pase al frente y pueda compartirnos lo que está pasando allá en el campo de batalla en la facultad de la fe y liderazgo recibamosle con un aplauso de cariño gracias pastor buenas noches qué alegre poder estar aquí con ustedes y la verdad que como dice el pastor Alex la facultad de la fe y liderazgo y el segundo nivel nos ha ayudado a llevar a nuestros miembros a un nivel diferente de entendimiento de la palabra somos una iglesia que necesita continuar siendo basada y fundamentada en la palabra y para eso nosotros como líderes debemos estudiarla cada vez que tengo la oportunidad de visitar los 11 diferentes horarios que tenemos de la facultad de la fe y liderazgo en las dos sedes me gusta escuchar y llegar a las áreas donde se reúnen y el murmullo que se escucha cuando están discutiendo las lecciones y algunas veces me he ido a sentar a escuchar qué es lo que hablan qué es lo que leen y he podido constatar la necesidad de los alumnos que están cursando el nivel 2 de conocer más de la palabra y hemos estado platicando sobre los diferentes estilos literarios cómo no podemos leer salmos igual que leemos los evangelios o interpretar el antiguo testamento como interpretamos apocalipsis por ejemplo y que cada una de las epístolas o los libros tiene que ser interpretado en el contexto que fue escrito para poder debemos aprender a leer la biblia debemos aprender a interpretarla y debemos aprender a comunicarla porque todos nosotros estamos en una posición en la cual predicamos el evangelio con nuestro ejemplo en nuestros grupos de ministerio en nuestras células en nuestro trabajo y debemos predicar la palabra correctamente para que continuemos siendo apegados a la biblia que es el corazón de Dios entonces la verdad que es muy bonito poder llegar hay seis personas con dos encargados de mesa y están discutiendo y hablando sobre los diferentes estilos literarios sobre la geografía y lo bonito de los primeros dos módulos es que ahí es algo tan práctico porque se hacen ejercicios de memorización Samuel Velázquez es un líder de célula de matrimonios y él nos contaba que se inscribió para para cursar el segundo nivel a distancia pero le costó y llegó a las hizo diez lecciones y de ahí se desanimó ya no pudo seguir ya no supo cómo hasta un año y medio después empezó a escuchar que lo motivaban en las reuniones de liderazgo de la red a que estudiara y continuara en ese entonces ya habíamos habilitado las mesas en las dos sedes para que las personas pudieran continuar estudiando y tomó el reto dice que tomó el reto y dijo bueno si lo empecé como nos han enseñado a comenzar continuar y concluir así que hizo un plan de estudio una lección diaria dedicó un tiempo en su calendario un lugar para estudiar y empezó a continuar donde había quedado de la onceava lección en adelante así que terminó el primer módulo le gustó todo lo que había aprendido de geografía y las últimas lecciones del primer módulo que son estilos literarios como interpretar parábolas y se inscribió al segundo módulo y continuó estudiando y continuó aprendiendo y de esa manera lo seguían motivando Samuel empezó a practicar lo que aprendió en su célula porque como es líder de célula lo empezó a practicar se motivó tanto cuando empezó a escuchar que se acercaba a la graduación la primera histórica graduación y continuó estudiando él nos cuenta que sintió el reto de aprender para poder enseñar correctamente la palabra del Señor que es lo que nosotros hacemos a cada momento también platicaba con Magalí de Palma es una ella es maestra o encargada de mesa en la facultad de la fe y liderazgo los lunes en la noche aquí en la frate de la ciudad de San Cristóbal y me contaba como ella había aprendido sobre la geografía le había ayudado mucho para saber las diferentes eras que hay en la Biblia y poder ubicarse mentalmente cuando esté leyendo cualquiera de los libros el segundo el segundo módulo le ayudó sobre las doctrinas de la Biblia pero el que más le gustó a ella o le ayudó tanto es el cuarto módulo se encontró a sí misma y encontró muchas cosas que ella necesitaba restaurar en su relación con Dios ella se preguntaba si Dios la amaba siendo ella una mujer de trayectoria larga en el evangelio sin embargo tenía estas dudas pero en el cuarto módulo ella encontró que cuál es su lugar en el corazón de Dios tanto que lo está volviendo a leer porque le gustó tanto y lo está volviendo a leer a pesar de que ya se graduó y ha sido edificada y ella está ahora con su esposo tienen una tienen a cargo una mesa los lunes en la noche de hecho dos mesas una del nivel uno y otra del nivel dos ahí están ellos trabajando y enseñando y Manuel Zul es un líder de en los desayunos de desarrollo integral y también líder encargado de mesa en la Frate Roosevelt y lo que hemos aprendido en estos cuatro módulos y personalmente lo que a mí me ha edificado es mantenerme centrado en la palabra no quiero ser yo el causante de enseñar algo de aconsejar algo que no esté en la palabra y ese es el reto que cada uno de nosotros debemos tener debemos aprender a leer la Biblia creemos saber leerla pero en realidad necesitamos que nos enseñen a leerla debemos aprender a leer la Biblia a aprender a interpretarla y aprender a comunicarla es el reto para nosotros el día de hoy y continuamente muchos me han contado en el tercer módulo las últimas diez lecciones es un ejercicio que hacemos en la epístola de Filipenses y es algo tan emocionante yo le conté a unos amigos muchachos fíjense que voy a leer Filipenses yo creo que lo voy a leer cuatro veces o cinco les dije lo terminé leyendo 24 veces de tantas veces que había que leerlo e investigar lo que había allí y en el capítulo dos de Filipenses encontré un versículo que me llamó mucho la atención a ustedes se les ha concedido no sólo creer en Cristo sino también sufrir por Él y muchas veces nosotros apartamos esas enseñanzas o dividimos las enseñanzas en la Biblia si creemos debemos sufrir por Él y debemos hacerlo con gallardía con emoción con ánimo porque el Señor está con nosotros y eso es lo que aprendemos en Filipenses así que les invito para que puedan tomar el reto como el pastor Alex dijo inscríbanse con sus amigos lleguen a cualquier son 11 horarios en las dos sedes que tenemos y pueden llegar y nosotros les armamos la mesa les ubicamos allí y podrán estudiar la palabra y convertirse en siervos que no tienen de qué avergonzarse y que interpretan rectamente la palabra de verdad muchas gracias y dejo con ustedes al pastor Alex López gracias mi querido Adrián y así que ahí está el desafío para que podamos nosotros inscribirnos mire no es una obligación pero si una honra a Dios el capacitarnos delante de Él por lo que si usted lo ve así dentro de dos años usted de los antiguos y no se ha grabado no se va a ver bien si está conmigo no se va a ver bien que usted no haya estudiado la palabra del Señor ni se haya preparado ¿sabe por qué? porque el nuevo creyente que se convierte ahora en menos de dos años sabe más que usted y vive más apasionado que usted y que yo a veces ¿sabe por qué? porque se metió la palabra así que el desafío es que usted se inscriba y estudie ¿por qué están tan callados ustedes? si está conmigo se inscriba y estudie porque aquí está usted quiere aprender aquí está porque mire a veces vemos en las redes sociales lo que publican algunos de ustedes y nos asustamos o lo que retuitean o lo que comparten de algunos pastores que no es bíblico y uno se asusta porque dice ¿qué está enseñando la gente? entonces inscríbase hoy ¿quieren estudiarlo en su célula? se inscriben y allá en su célula se reúnen y lo estudian pueden juntar una hora antes juntarse todos los sábados a desayunar ustedes deciden puestos en pie yo les invito a que oremos y demos gracias a Dios por la oportunidad de este segundo nivel y sobre todo miren tenemos en la primera e histórica promoción de la facultad de la fe y liderazgo se graduaron de las siguientes edades de 10 años fue el menor 10 años y el mayor es una mujer 78 años y me dijo pastor ¿por qué no dijo mi nombre? ah porque por la edad me da pena no usted lo hubiera dicho si mire como estoy ¿cuántos quieren tener una pasión por la palabra de Dios que los lleve a leerla todos los días pero más que a leerla a vivirla y que nos lleve a proclamar el evangelio de Cristo Jesús porque no hagas sus manos al cielo señor aquí estamos hijos tuyos señor perdónanos porque muchas veces nos acostumbramos al ritual semanal de la congregación y de la célula y como creyentes no podemos vivir así señor alimentándonos de lo que otros nos dan únicamente debemos tener una vida devocional diaria perdónanos si en nuestra vida no se ha manifestado tu presencia porque hemos sido haraganes espirituales y mediocres discípulos de tu nombre ayúdanos señor a tener pasión y sed por tu palabra que podamos meternos y leerla y puedan ver nuestros hijos esa pasión y surgen ellos un anhelo señor que nuestros niños sin importar la edad tengan esa pasión por leer tu palabra y podamos crecer en ti y podamos así convertirnos en hábiles expositores de tu evangelio porque lo comprendemos lo hemos vivido y estamos apasionados señor por tu obra padre que podamos humillarnos delante de ti como dice tu palabra para que tú nos exaltes a esa posición que no merecíamos mereciendo la muerte nos dice perdón de pecados a través de Jesucristo que vivió la vida que no podíamos vivir ayúdanos señor a morir a nosotros mismos a negarnos a nosotros mismos a tomar nuestra cruz y seguirte y señor que lo que hemos hablado hoy no caiga en tierra infértil sino que produzca al ciento por uno en el nombre de Jesús oramos amén 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 amén